Y no sé que el hombre diga la verdad ¡A ver el San Pumpey de todos los pasados! ¡Abrían las varitas de todos! ¡Vamos! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Abrían las varitas de todos los pasados! El niño hace que el hombre diga la verdad El niño hace que el macho se ponga a llorar El niño hace que el hombre se muestre tal como es Y no diga de hermosa como llore por una mujer ¡Verdad, qué deseable! Así voy a vivir El vino es mi compañero, y con él voy a morir La verdad es que me hace más, así voy a vivir El vino es mi compañero, y con él voy a morir Llevará, llevála a la vuelta hermano Porque el vino hace que el hombre diga la verdad Todavía te sigo queriendo, rubia preciosa Dale, dale, dale El vino hace que el hombre diga la verdad Y descarga la salida que por dentro haya sembran El vino hace que no trae cualquier macho al enfrentar Hasta que la vida se escogí para pasar La verdad es que me hace más, así voy a vivir El vino es mi compañero, y con él voy a morir La verdad es que me hace más, así voy a morir El vino es mi compañero, y con él voy a morir ¡Arriba se facular! ¡Arriba se facular! ¡A la vida no lo Se Hazこjar! ¡Faciendo Roca, la gente de Kiriní! ¡Buenas noches, Kiriní queridos! ¡Dale, dale, dale! Porque está de fiesta mi pago Que está de fiesta gatita Se puso en marcha toda la cola A los hijos del mundo A la familia Sosa Sale, sale, queda Para el coro, coro El mejor arquero de libertad Abo la barra Para mi amigo Sato Esto dice La cora de la corredor Es un sentir caballero Y es el final con el mero El sentir tradicional Que la música regional Palma de grado de esta gente Aquí en la pita O en corriente O en todo mi litoral Soto, 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 lindas Para Fidelito Rodríguez Jugamos el carnaval Dale, 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 que dale Y nos vemos 24 de septiembre Con gacha de robo, corazón Con sonido de Miguelito Rodríguez Un abrazo, corazón Si, si, si 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 Oh, dale Para mi amigo Yana Dale, dale Para todos los otros Equipico Para Cepito de Cristina De parte de Cetro De mi ser azul, de Quisijo Porque le queda grande la lengua Adelante abordan Con bigotes Que ya ni de un calor me quedan Me gustan porque en el brote Me disoferen Levantan la porra Alistán Alistán Que se escuche